El candidato independiente al gobierno de Coahuila, Javier Guerrero García, realizó su cierre de campaña en la comarca lagunera la tarde de este sábado. Acompañado de su esposa e hijo, el candidato se reunió con un gran número de simpatizantes en las instalaciones del Club de Leones de Torreón. Quien también cerró su campaña en Tierras Lagunera fue la candidata del Partido de la Revolución Democrática, Maritelma Guajardo, quien estuvo acompañada con los candidatos a diputados y alcaldes de su partido. La concentración se realizó en la Plaza de Armas de Torreón, a la altura de la Avenida Morelos y la calle Valdés Carrillo. Se montó un templete desde donde los candidatos invitaron a la ciudadanía a entregarle su voto el próximo 4 de julio.